Sabe que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres desde niña el sol Que ilumina mi camino y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Sabes que de niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres desde niña el sol Que ilumina mi camino y me llena de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes Tú y yo somos dos adolescentes Tú y yo somos dos adolescentes Gracias.